El próximo reto que tenemos en el equipo es que vamos a hacer una moto eléctrica. Desde hasta ahora siempre han sido las motos de combustión y entonces para salir un poco de la zona de confort hemos decidido cambiar a eléctrica. Primero tenemos que hacer todo un sistema de batería nuevo que nunca hemos hecho, entonces lo que es un reto gigantesco. Y después pasar ya al diseño de este chasis, un chasis que sí hemos tocado, pero claro, nunca adecuado a un sistema eléctrico con batería. Uno de los factores que nos llamó más la atención es que hayan decidido enfocarse en el producto eléctrico, puesto que como ya sabemos ahora mismo es el futuro sí o sí. Y sobre todo en motos que se está trabajando y se está empujando mucho por que ello sea. Y nosotros de hecho nuestro producto también lo queremos enfocar a un mundo más eléctrico. De hecho todos los patrocinadores quieren un salto eléctrico porque ya la moto de combustión se puede decir que de aquí a 10 años va a ser pasado. Su contacto con empresas, el patrocinio y el apoyo de las empresas es crucial e incluso les aporta muchas veces conocimientos técnicos y les abre el camino a la vida laboral. Así que es un proyecto de una grandísima importancia para las escuelas industriales y para toda la universidad. Actualmente somos 22 personas en el equipo y siempre estamos abiertos a nuevos miembros.